...de la Federación Rusa, sí estamos en comunicación con ellos, por supuesto, han sido muy abiertos, lo que hemos solicitado es la información clínica que debe ser evaluada por la Secretaría de Salud para poder determinar la utilidad de esa vacuna para México en el corto plazo. Entonces no descalificamos ni tomamos otra posición, simplemente es esa la que hemos adoptado y el gobierno ruso ha sido muy susceptible y nos dio claro que sí, entonces les compartimos la información que tenemos.